El técnico de la selección mexicana de fútbol Miguel Herrera convocó a Carlos Vela para los juegos amistosos en tierras europeas. En esta ocasión, el director técnico y autoridades de la Comisión de Selecciones Nacionales enviaron de manera oficial a la FIFA la lista en la que piden la asistencia del artillero del Real Sociedad. Cabe señalar que las anteriores negativas del delantero por jugar con la selección se hicieron de manera informal, por tal motivo, el jugador no tuvo repercusión. De esta manera, la Federación Mexicana de Fútbol publicó la lista de jugadores que militan en el extranjero para los duelos ante Holanda y Bielorrusia en noviembre. Premio Bmedeportes, Alan Pacheco.